Comprender todo lo relacionado con las inversiones en bolsa puede ser algo complicado y especialmente para un principiante. Por ello, es importante contar con una guía sencilla de entender para así poder multiplicar los ahorros invirtiendo en la bolsa de valores. Si quieres una guía para saber cómo aprender a invertir en bolsa desde cero, quédate en este vídeo y aprenderás a triunfar en el mercado de valores. Y no te olvides de darle también a suscribir y a la campanita al canal de YouTube para que así YouTube te vaya informando de todos los contenidos nuevos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Código Trading Vamos a ver los distintos pasos. Lo primero de todo es quitarse de la cabeza falsas creencias que muchas personas tienen. Y una de ellas es pensar que el mercado de valores es sólo para personas con grandísimos capitales, que sólo es para gente muy rica. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque se puede invertir en bolsa sin partir de una gran cantidad. Actualmente se puede invertir en el mercado de valores y en muchísimos otros mercados como el de divisas Forex, los metales, los CFDs, los futuros y muchísimos más mercados como criptomonedas con una cantidad pequeña. Antes, hace muchos años, realmente sí que era necesario tener una gran cantidad de dinero para invertir en los mercados y sólo tenían la ocasión grandes fortunas. Pero actualmente el mercado de valores se ha democratizado y se puede acceder fácilmente y con un capital pequeño. El segundo punto de esta guía que es muy importante es que una vez sabes que no necesitas una gran fortuna ni pedir un crédito al banco para entrar al mercado de valores, te formes. Es muy importante aprender, como en cualquier disciplina, aquí sólo ganan los mejores y para ser parte de los mejores es muy importante tener una buena mentorización, que elijas una buena formación y aprendas a invertir a manos de un buen profesional. Si quieres aprender a invertir en la bolsa de valores, te recomiendo que realices el curso gratuito que ofrecemos en la Academia Código Trading que te dejo aquí en pantalla. Allí aprenderás con 30 videolecciones en formato vídeo, texto e imagen y irás formando unos cimientos donde irás aprendiendo lo necesario para acabar invirtiendo y triunfando en los mercados financieros. El tercer punto de esta guía sería elegir si vas a invertir en un trader o si tú mismo vas a ser ese trader. Eso sería pues principalmente si te decantas por un fondo de inversión donde hay unos inversores que mueven tu dinero o a través de trading social. O sea, hay muchas maneras de invertir en traders que tengan un buen track record. Otra manera es que tú seas dicho trader y tú mismo te muevas el capital. En esta segunda vertiente es importante destacar que también puedes formar parte del segundo grupo. O sea, puedes estar como trader retail pero que puedan invertir en tu cuenta. Por lo tanto, si te decantas por ser tú un trader puedes acabar también buscando inversión de terceros. Lo cuarto ya y sobre todo si te has decantado por la primera opción de ser tú mismo el que opera tu dinero, el que decide dónde invertir, dónde entrar al mercado, en qué punto salir. En ese punto es muy importante que empieces con un simulador o con una cuenta demo. Yo personalmente te recomendaría empezar a operar con un simulador. El simulador recrea el mercado y puedes operar años en el pasado, mirar si una estrategia ha ido bien en los últimos 10, 20 años, tener cientos y cientos de operaciones y ver si realmente esa estrategia tiene una ventaja probabilística en el largo plazo. Para ello te recomiendo la plataforma Forex Tester 4. Con dicha plataforma puedes aprender a operar y hacer backtests simples y backtests de optimización donde acabes de pulir los detalles de las estrategias. Y la puedes obtener totalmente gratis en su versión demo en el link que te dejo aquí en pantalla. En ese mismo link también puedes comprar ya una versión que no sea demo porque la demo tiene un mes de data. En cambio, si ya compras una opción de pago ya tienes hasta 20 años en el pasado. Si te decantas por la opción de comprar el Forex Tester 4, también en el link que te he dejado, está por debajo del precio oficial. Así que te lo vuelvo a dejar aquí por si ya quieres dar ese paso. Si ves la web oficial verás que está más barato a través de la web de código trading. Aparte del simulador, si lo que quieres es ya tener una cuenta demo con el mercado en vivo a tiempo real y tener las sensaciones que tiene un trader pero sin perder nada porque la cuenta es demo y por lo tanto el dinero es simulado, tienes la opción de abrir una cuenta demo. Te voy a pasar el link donde explico exactamente cómo se puede tener una cuenta demo. Aquí lo tienes, allí hay un vídeo donde te voy a explicar cómo crear la demo y también un botón donde vas a acceder al registro de dicha cuenta demo. Y desde código trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún riesgo. Entonces es bajo tu responsabilidad si ya decides hacer algo más. Pero allí tendrás la opción ya de testear un poquito cómo están las sensaciones cuando estás en el mercado en vivo y ver distintos mercados desde futuros, acciones, índices, criptomonedas, etc. Cómo se mueven en tiempo real, incluso cambiar de temporalidad, ver cómo se ve en M1, en M5, en M15, en M30, en H1, H4, diario, etc. Todas las temporalidades que quieras y incluso pues empezar a tener las primeras operaciones y ver cómo se mueve, cómo respiran los mercados financieros. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta. Y si no te ha gustado pues le das a no me gusta y así sé qué tipo de contenidos es lo que más os interesa que vaya creando. Además, si tienes propuestas o cualquier pregunta o duda que sea, tienes los comentarios debajo del vídeo donde puedes comentar. Yo siempre contesto a todas las preguntas que me hacéis. Bien, si os gustan mis contenidos darle también a suscribir en el canal y no os olvidéis de también visitar la página web CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!